Your standard of living goes down, the government gets bigger and more powerful, and ultimately China. I hope all those who have something to say come. I think it's a crucial part of the process and I hope to be able to demonstrate on the stage that I am the only candidate capable of offering a vision, a leadership and a solution to the nation. DeSantis said on Saturday on Fox News Tonight. The debate is planned for August 23 in Milwaukee, Wisconsin, and will be presented by Fox News, which could benefit the ex-president, who has a strong relationship with the conservative chain. Trump, who continues to be the favorite in the last presidential presidential elections of the Republican Party, has insisted both in public and in private that he could avoid the debate, perhaps because he knows that he will be rejected by the dark. But the employees of the Trump campaign say that the ex-president has not yet taken a final decision on his participation in the debate. Trump's assistants have also been looking for options for an alternative event in case the ex-president doesn't follow the game to the dark with that debate. Patriotas, DeSantis was interviewed on Fox News Channel hours after his campaign announced that the governor of Florida earned $20 million during the first six weeks of his presidential candidature. Patriotas, a record number one, a record number that exceeds any other Republican candidate in the history of modern modern politics. ¿Has visto las noticias hoy sobre el récord de recaudación de fondos que hemos tenido? Nadie ha sido capaz de igualar eso en la historia de la política moderna. Eso demuestra que tenemos el apoyo del pueblo y que somos la mejor opción para recuperar la Casa Blanca en 2024, presumió DeSantis. Mis amigos, el Comité Nacional Republicano, que está organizando todos los debates de nominación presidencial del Partido Republicano, requiere un alto umbral de donantes, así como umbrales de votación para que los candidatos lleguen al escenario. Los funcionarios de Trump y DeSantis, junto con las campañas presidenciales de la ex embajadora y ex gobernadora de Carolina del Sur, Neki Haley, el senador Temskat de Carolina del Sur y el empresario de biotecnología de Dak Ramaswamy, han dicho que han alcanzado los umbrales. Pero algunos de los candidatos menos conocidos en el campo de más de una docena de contendientes se enfrentan un camino cuesta arriba para cumplir con los requisitos del RNC. El RNC también ordenará que los candidatos que alcancen los umbrales firmen un compromiso de lealtad para respaldar al eventual candidato republicano para 2024, a fin de participar en el debate. La promesa ha enfrentado críticas de algunos de los candidatos que se oponen a ese compromiso. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Será que el Titán se dejará influenciar por los medios oscuros? Déjame tu comentario, porque recuerda que los leemos todos.